Yadira Marte aquí en una forma diferente de hacer política, señores, y es que hemos estado viendo en las redes sociales y en los medios tradicionales este evento que aconteció en Santiago con relación al niño que acaba de ser, no voy a decir el nombre por un tema de contenido, pero lo mandaron a Lengua Azul, este militar. Es lamentable que quienes están llamados a velar por nuestra integridad, a proteger nuestra vida, sean los medios castrense y sean estas las autoridades que más nos atropellan a nosotros. Pero quiero decirte algo, esto no se trata de derecha, no se trata de derecha ni se trata de izquierda. Estas son manos oscuras que están por encima de todo eso. Por eso tenemos el señor Pepe Vila, que con la reforma nueva que hicieron policial, este señor gana cuatro millones de pesos para hacer, escúcheme esto, cuatro millones de pesos cada dos meses. O sea, él gana dos millones de pesos mensuales para ser un asesor de la Policía Nacional. Pero lo más grande de todo esto es que esas instituciones saben dónde está el problema y cómo se tiene que resolver el problema. Pero eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren coartarte tu libertad, suprimirte. Porque en medio de un carnaval, en medio de cosas que son parte de la cultura de la República Dominicana y del sentir del dominicano, el sentarse en una acera, tomarse una cerveza, el poner una bocinita delante de una barbería o un colmado, esas cosas que son parte de la alegría normal del pueblo dominicano, esas cosas la quieren coartar. Y el momento en el que el pueblo se dé cuenta de que estas manos oscuras que están dirigiendo la República Dominicana, no le importa del partido que usted sea, no le importa el ideal que usted tenga ni la ideología que usted tiene. A esas personas solamente le importa una sola cosa, el poder y ellos poder tener el control de suprimirnos a nosotros, de quitarnos la sonrisa, de hacer que las cosas se hagan a su modo. Pero tenemos que entender algo. Esto es un grupo de personas muy diminutas que lo único que tiene es mucho dinero y malas intenciones. Por eso yo le invito a cada persona a que despierte, a que entienda que de la única manera que nosotros podemos eliminar la forma como no han tratado y nos quieren seguir tratando es si el pueblo está unido. Por eso quiero que cada uno de ustedes tome ese ejemplo de la muerte de ese niño que hoy le pasó a él, pero mañana te puede pasar a ti o le puede pasar a un hijo tuyo. Si nosotros seguimos pensando como sociedad de la manera que hemos seguido pensando en los últimos 20 años, nosotros vamos a perder nuestra dignidad, vamos a perder nuestro futuro, vamos a perder nuestra libertad. Porque explico, esto se trata de control y se trata de poder. Esa reforma policial lo que hizo fue privatizar la policía para darle poder a gente de otra nación a que meta sus narices en la República Dominicana y ahora los peajes cambiaron, la maldad cambió, ahora la maldad tiene presidencia, tiene tentáculos para quitarle a usted su libertad. Pero eso solo lo pueden lograr ellos si nosotros se lo permitimos. Así que el pueblo tiene que empoderarse y tiene que salir a la calle. Recuerden que solo un pueblo salva un pueblo. Y al ir a Marte en una forma diferente de hacer política.